para anunciarles una ronda informativa así como escuchan una ronda informativa intentaremos hacer ello con diferentes defensores jóvenes comunicadores que están en diferentes puntos de la acción colectiva de la protesta plurinacional hoy nueve de agosto día internacional de los pueblos indígenas pero aquí en Guatemala bastante movido esta fecha entonces comenzaremos directamente en este paro plurinacional que va anunciado por lo menos para unos cerca de 40 puntos de acción colectiva de bloqueo que se llama Caminos exigiendo en su gran mayoría por las comunidades organizadas en resistencia y articuladas en el movimiento Comité de Desarrollo Campesino Coreca y sus demandas son exigir la renuncia del actual presidente de la República Alejandro Llamatey la renuncia de la fiscal Consuelo Porras y también la reestructuración completa del sistema judicial pero también están pidiendo la conformación de un gobierno transitorio que a su vez convoque a una asamblea constituyente plurinacional esa es la razón del por qué están pidiendo o están realizando este paro plurinacional en diferentes puntos del país vamos a ir con Xuchite Peques con Débora para que nos informe desde el punto donde se encuentra ella adelante por favor Débora sí buenos días compañeros pues aquí ya estamos presentes en lo que es aquí en Xuchite Peques en Mazatenango lo que es el triángulo camino a Cuyotenango como pueden ver ya estamos aquí presentes ¿verdad? con los compañeros manifestando las demandas que se tienen contra este estado corrupto muy bien Débora por favor muéstrenos un poco más las imágenes a ver cómo qué está pasando allí ahí está muy bien están en Mazatenango es uno de los puntos de bloqueo sí aquí como podemos ver están los compañeros ya con lo que es los carteles ¿a quién las comenzó estimada por allí a quién las comenzó la acción colectiva la etapa de camino aquí empezamos a las seis en punto compañero a las seis en punto muy bien muchísimas gracias Débora y hay alguna y hay algún mensaje alguna alguna información trascendental yo sé que es trascendental todo lo que puede informar por ahí bien aquí las compañeras ya están impartiendo los mensajes es verdad lo que es este estamos verdad ante este estado fallido exigiendo la renuncia de Yamatey de la consuelo Corras sabemos el fraude que están realizando ellos en este país también así como exigiendo la renuncia de todos los magistrados corruptos que están dentro de de este gobierno así mismo hacemos la invitación a todo el pueblo de Chiquixtepec hasta que se una a este paro plurinacional muy bien es Débora informando desde el punto de bloqueo de de Mazatenango muchísimas gracias Débora seguramente vamos a requerir de tu de tu información próximamente por favor atento a este a este enlace este del Zoom para que pueda usted informar a la audiencia vamos a ir vamos a ir en este momento con Altabra Paz tenemos allí información que Tatiana es la que está con la información por favor Tatiana vamos contigo vamos contigo Tatiana por favor si Tatiana nos escucha y si no vamos a pasar vamos a pasar con Maribel a Izabal Maribel por favor infórmanos qué ocurre en Izabal bien buenos días compañeros yo me encuentro ya en el en el punto de bloqueo lo que es Izabal kilómetro 244 de la ruidosa en donde tomamos lo que son tres carreteras la que va para vía Río Dulce Ciudad Capital verdad y lo que es Puerto Barrio entonces acá nos encontramos ahorita el máximo de personas de unas dos mil personas o mil quinientos personas porque todavía se están posicionando otras comunidades que por lo que les costó llegar acá pero igual ya estamos acá junto desde lo que muchísimas gracias Maribel podrías mostrarnos por favor en imágenes qué es lo que está ocurriendo a tu alrededor por favor para la audiencia muchas gracias ahí están en la ruidosa allí en Izabal e indica Maribel que son tres puntos si me corrige por favor son tres puntos de bloqueos en ese departamento de Izabal ese departamento prácticamente frontalizo también con este casi frontalizo con el departamento de o con Belice próximamente vamos a volver con información de Izabal a las nueve más o menos de la mañana ahora vamos a dar paso por favor a no sé si está allí finalmente Tatiana de Alta Verapaz por favor Tatiana si puedes activar su micrófono active por favor su micrófono Maribel Tatiana Acá estamos en Alta Verapaz en el punto de bloqueo de San Julián acá estamos con con el paro este más o menos como a las seis de la mañana hay más o menos el coordinador nacional de 200 a 300 personas calculo yo más o menos muy bien estamos escuchando estamos escuchando en vivo lo que está ocurriendo en Alta Verapaz Tatiana por favor atenta entonces este la próxima muéstrenos un poco más de imágenes queremos ver lo que está ocurriendo allí en imágenes en vivo escuchar también audio en ambiente vamos a pasar con Guadalupe de León Guadalupe de León hacia San Marcos por favor Guadalupe active su micrófono y cámara y muéstrenos lo que ocurre allí en el punto donde está Guadalupe si me escuchas adelante por favor si este no sé si me escuchan compas me escuchan le escuchamos le escuchamos adelante ah bueno pues acá estamos en el crucero la virgen verdad el departamento de San Marcos pues acá estamos presentes el día de hoy verdad ya con el paro profesional que se había planificado incluso ayer se dijo en la conferencia de prensa y pues así vemos la población así en esta forma porque estamos divididos en tres partes acá en la virgen se está bloqueando tres partes una es la que estamos frente son los que va para Acuatepeque o sea la ruta hacia Acuatepeque así se ve la población verdad aquí este en este punto de igual pues tenemos los otros puntos que tenemos por allá rumbo hacia Ayutla tenemos hacia Ayutla están los compañeros allá en otro punto verdad entonces si ven pues estamos divididos en tres puntos no estamos en un solo sino que hay tres puntos que se está se está bloqueando entonces ahí vemos aterano Guadalupe bloqueaste tu cámara por favor activa tu cámara ok 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 estamos buscando el Tatsun porque ya lo perdimos bueno mientras Guadalupe mientras Guadalupe recupera el ahí hay recuperado muy bien muy bien muéstrenos el ambiente entonces esto es lo que está ocurriendo estimados seguidores pues así así pues ahí tenemos esto es lo que está ocurriendo allí también también elementos de la Policía Nacional Civil allí vemos a las personas en el departamento de San Marcos reiterenos por favor en cuántos puntos hay bloqueo en San Marcos hoy por parte de las comunidades en resistencia en San Marcos tenemos dos puntos como les decía acá estoy ubicado en Cruceo La Virgen estoy en Cruceo La Virgen y el otro punto está ya en el monumento entra hacia San Marcos calle carretera que va hacia San Lorenzo y que va hacia Tacaná en Juan todo eso también está tenemos allá con los compañeros hermanos del Tiplano nos dejaron acá porque así fueron allá los compañeros de sus decisiones del departamento entonces ahorita vamos a ver la otra parte que tenemos acá rumbo a San Marcos para que se ve cómo está el panorama acá en el Cruceo La Virgen tenemos tres puntos y ahí estamos mostrando para que para que vean y pues nuestros hermanos verdad ahí como ven están desayunando también ahí están nuestros hermanos desayunando verdad porque muchos dicen es que esa movilización es pagada no si vemos nuestros hermanos ahí están comiendo como frijolito están ahí pues como siempre verdad con las tortillitas envueltas ahí en en hoja de de machán que muy lo conocemos que bueno nuestros hermanos verdad así están ya en la hora de desayuno se ubican ahí eso es lo que podemos mostrar acá desde muchas gracias muchas gracias este Guadalupe a las nueve volveremos con usted entonces nos indican que en San Marcos hay dos puntos de bloqueos vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar hacia Baja Verapaz allí está Gualdemar a Jualib Gualdemar por favor active su cámara y su micrófono cuéntenos qué es lo que está ocurriendo en en Baja Verapaz adelante por favor Gualdemar Gualdemar active su yo creo que no tienes buen audio ahí está compañeros no sé si me están escuchando adelante aquí nos encontramos en el cruce de la cumbre de Santa Elena del departamento de Baja Verapaz aquí estamos este bloqueando la carretera que va para la capital rumbo a Cobán y hacia las Verapaz aquí como es un cruce tenemos dos grupos aquí entonces aquí es el primer grupo que está en el cruce y el otro grupo está hasta la punta del otro extremo entonces aquí estamos movilizando con los compañeros para llevar esta actividad entonces aquí los compañeros están dando discursos aclarándole a todos los compañeros aquí que venimos entonces aquí están todos claros y directos a que han venido para exigir un estado popular plurinacional y a manifestar contra el gobierno de Yamatei donde claramente es un sistema fallido capitalista entonces nosotros demostrémosles a todos que sí podemos hacer valorar y defender nuestros derechos y que se valgan a todo nivel plurinacional aquí en Guatemala entonces solamente compañeros gracias muchas gracias muchas gracias Gualdemar información de Gualdemar desde Baja Verapaz no nos indicó cuántos puntos de bloqueo en Baja Verapaz a este momento este aquí en Baja Verapaz solo hay un punto muy bien muchísimas gracias por la información vamos a ir con Hamilton a la República de Petén Hamilton infórmenos cuántos puntos de bloqueo cuánta gente hay incidentes por allí o qué es lo que ocurre adelante Hamilton Hamilton tiene dificultades Hamilton con el micrófono vamos a pasar entonces con Eva Reyes Eva Reyes por favor hasta Escuintla mientras Hamilton prepara su micrófono Eva por favor active su cámara y su micrófono y muéstrenos qué es lo que ocurre allí buenos días nosotros nos encontramos ubicados acá en lo que es el puente de palo acá en Escuintla con una participación muy buena verdad de cada uno de los municipios se encuentra Atrizate la nueva concepción Puerto San José y otros municipios que están presentes que están presentes hasta el momento todo está muy bien todo tranquilo cuánta gente salió en el punto donde está usted y dos y cuántos cuántos puntos hay de bloqueos en este momento ya en Escuintla bueno hasta ahorita tenemos los dos puntos ya que estamos nosotros aquí ubicados en el puente de palo y está el cruce San Vicente Pacaya ubicados allá en la autopista Palín cuánta gente más o menos tienes allí en el punto donde estás hay un próximo de de trescientos porque igual aquí son dos vías que que están bloqueados muy bien muchas gracias muchas gracias Eva desde Escuintla dos puntos bloqueados y allí estamos informando de lo que está ocurriendo en Guatemala hoy nueve de agosto día internacional de los pueblos indígenas el movimiento comité de desarrollo campesino junto a otras organizaciones salió a protestar vamos a ir vamos a ir en este momento con Mario Mario hay alguien que está allí con el nombre de Mario que acaba de irse creo yo ahí está Mario por favor Mario en qué departamento estás y en qué punto adelante por favor buenos días compañeros aquí estamos aquí en la trampa de el chichén de todos los compañeros están en todos los que ven todos los compañeros estamos acá estamos con el plurinacional y también creo que hace rato me enteré que también está bloqueado el 148 de interamericano es de Zololá porque el mismo gobierno lo ha impuesto Mario te escuchamos te escuchamos cuántos puntos de bloqueo hay en el quiché ¿sabes? por el momento por el momento es que acá hay las trampas las trampas de godines de quiché y también allá en la playa grande también la playa grande también están bloqueados también eso es lo que de de acá en Santa Cruz del quiché o en el quiché en todo nivel muy bien muchas gracias déjenos audio ambiente por favor hay un dinero para las vacunas pero hoy en día mucha gente se están vacunando por donaciones donaciones de otros países y los millones ¿dónde se fue? ¿dónde se fue los millones? ¿dónde está el dinero? ¿verdad? ¿el presidente en sus billetes? eso es el gran problema señores en el departamento de la ley de la ley es una palabra están en este momento en las trampas dicen que hay dos puntos de bloqueos me imagino que nos van a dar más información en la medida en el que hace tiempo muchísimas gracias Mario vamos a pasar con Hamilton si tiene el micrófono al a 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 Hamilton no Hamilton tiene dificultades en en la conexión vamos a ir con Susana hasta el departamento de Sololá vamos de Susana ¿cómo estamos en Sololá? información por favor esperamos eh sí compañeros eh aquí estamos eh por Sololá y así está eh las las personas como aquí vemos eh aquí está el municipio de Santa Lucía y como también el municipio de Nahualá y aquí estamos con las cartulinas y todo eso aquí vemos aquí vemos compañeros y estamos en tres puntos de encuentro estamos en la Cuchilla y también estamos en San Lucas Tolimán hay mucha gente que quieren pasar y están estamos viendo sí 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 ahí están las cartulinas como vemos aquí ahora las cartulinas de este lazo por favor aquí está compañeras mujeres están aquí también en la lucha aquí están así está el punto de encuentro en la ruta de kilómetro 148 para incentivar nuestra actividad kilómetro 148 ruta Guatemala de Sololá Susana cuánta gente tienes ahí a tu alrededor más o menos que en esta acción en esta etapa toda la actividad de hoy vamos a regalar a los que nos van a contestar algunas preguntas de acuerdo a todo la plática que van a hacer los compañeros como el compañero estamos viendo lo que está ocurriendo en el kilómetro 148 solo en este día de protesta plurinacional que denominaron 9 de agosto día internacional de los pueblos indígenas comunidades en resistencia de creca salen a protestar exigiendo la renuncia del gobernante actual y de la fiscal general pero también pidiendo la conformación de un gobierno transitorio que con la asamblea constituyente popular indica muchísimas gracias Susana ojalá próximamente nos puedas enviar más despachos vamos a estar en contacto con usted a las 9 nuevamente entramos en esta ronda informativa paro plurinacional a 9 a que denominaron las juventudes plurinacionales del movimiento pareja muchas gracias Susana cuelgue su micrófono y vamos a dar el pase a Azucena a Azucena desde el departamento de retaluleo adelante por favor Azucena Hamilton por favor se prepara con su micrófono ¿qué está ocurriendo allí? ¿dónde está? Infórmenos qué es lo que está ocurriendo por favor hola compas buenos días estamos estamos en pie de la ciudad informando Azucena Azucena su turno y si no por favor prepare su micrófono y su cámara para la próxima vamos a dar paso vamos a dar paso en este momento a Gustavo Gustavo Maldonado vamos a escuchar a Gustavo Maldonado desde la desde la ciudad capital desde la ciudad de Guatemala Gustavo por favor active su micrófono estamos viendo la cámara muéstrenos lo que ocurre en aquí estamos adelante pues el paro el bloqueo realizado en la ciudad capital ¿verdad? habemos aproximadamente setenta y cinco personas ¿verdad? vamos estamos básicamente las personas del área urbana que pertenecemos a Codeca y algunos grupos estudiantiles de la Universidad de San Carlos que se han sumado ¿verdad? por aquí vemos ya existe coordinación con la policía militar perdón por la policía municipal de tránsito PMT que tiene las mismas siglas ¿verdad? y con la también con la PNC pues que en este momento han colaborado se tiene previsto se tiene tapado digamos el carril de sur a norte ¿verdad? incluido el paso de Transmetro no se ha valorado dejar el paso del Transmetro para poder así mismo hacer llegar al mensaje a la mayoría de población obrera trabajadora que viene en el transporte del Transmetro y así poder ¿verdad? hacerles llegar lo que está lo que nuestros digamos nuestras exigencias y nuestras propuestas así estaría aquí hay un un breve ahí para que veamos las imágenes de las personas que estamos aquí ¿verdad? en la toma de la calzada Aguilar Batres a la altura del Periférico compas así está la cosa aquí en la ciudad muy bien muy bien Gustavo Maldonado está informando mostrando las imágenes de ambiente en vivo de Periférico y Aguilar Batres Aguilar Batres Gustavo ustedes anunciaron hicieron conferencia de prensa ayer convocaron a otras organizaciones también ¿a qué se debe la ausencia de más personas en este paro plurinacional que por cierto en el país ¿cómo interpretas esta ausencia? hay digamos que existe presencia de juventud de estudiantes aquí estamos las personas de Codeca juventud de estudiantes que pertenecen a las profesiones de estudiantes universitarios y otros grupos estudiantiles pero si hay ausencia de otros colectivos y organizaciones desconocemos realmente a qué se deba la ausencia de otras organizaciones pero pero si hay personas digamos que apoyan incluso personas particulares que han llegado aquí con nosotros también se encuentra como se acordó como según la coordinación la compañera Vicenta también está aquí con nosotros y personas de grupos estudiantiles ¿verdad? como el CEU que es un grupo estudiantil relevante en el movimiento estudiantil universitario y personas particulares ¿verdad? que están aquí unidas al paro si les conocemos a qué se debe la ausencia de otros grupos y organizaciones esperamos que a lo largo de la jornada se vengan sumando hay aquí también grupos como personas pertenecientes a otros grupos como hijos por ejemplo ¿verdad? que están aquí en la en la en la actividad y como dijimos pues los otros grupos que ya mencionamos y así estaría la situación aquí compas Muchísimas gracias Gustavo Maldonado desde Aguilar Batres y Periférico Guatemala la ciudad también bloquearon el paso hay presente digamos por allí y esperemos que a las nueve nos vengas o nos vuelvas otra vez a este canal con más información estimado Gustavo y a continuar allí con mucho cuidado vamos a pasar me vuelvo a conectar para seguir informando Muy bien muchas gracias Gustavo vamos a pasar en este momento con este con Hamilton Petén queremos escoger a la gente de Petén por favor Hamilton si quieres activar tu micrófono bien muy buenos días compañeros acá nos encontramos ya con un grupo de participantes de en este paro plurinacional nos encontramos acá en el de Asche Petén de Asche Petén acá en el La Pasión tenemos un aproximado de 200 participantes más que suman verdad a esta actividad así es de que estamos acá tenemos varios puntos de tenemos varios puntos de esta actividad paro plurinacional tenemos en el puente Machaquilá y en la ruta del naranjo ya tenemos tres actividades compañeros manifestándose respecto a lo que está sucediendo y lo que estamos exigiendo como pueblos organizados verdad esta mañana pues ya tenemos bastante actividad todo está normal así el ambiente está bien caliente acá no está lloviendo tenemos información de que en otros departamentos ha estado cayendo lluvia verdad por ejemplo en Machaquilá lo que es el municipio de Poctún ha estado pero acá los compañeros están aquí pero igual gracias a Dios todo está de maravilla verdad la gente ejerciendo el derecho a manifestarse como pueblo organizado guatemaltecos gracias compañeros ahí estamos aquí los compañeros los que vinieron de distintas unidades siempre estar acá uniendo acá juntos donde se está llevando esta manifestación mi disculpas a los que están aquí en el pueblo se dan cuenta no es porque nosotros hayamos querido venir a tapar acá es el mismo sistema que nos ayudan a salir en las calles y en estas alturas muy bien con la pandemia que estamos encima muy bien muchas gracias solo recuerdo muchas gracias aquí estamos reunidos y aquí nos vamos a estar así estamos acá compañero bueno esperamos de que esto pues se siga desarrollando de una manera calidad todos sin problemas acá estamos ubicados como les decía en Zadaché la pasión acá se encuentra el perro ustedes tal vez pueden ver acá se ve lo que es la pasión acá estamos ubicados aproximadamente 200 personas o algo más pero en el transcurso de ahí vienen municipios de larga distancia es Hamilton que está informando mandando su despacho desde desde Petén tres puntos bloqueados en Petén no hay no hay mayor digamos mayor novedad están realizando con total digamos normalidad dentro de la anormalidad esta acción de protesta vamos a pasar por favor active su micrófono y su cámara por favor Aura Solís de Santa Rosa y por favor prepare también su micrófono y este Azucena Villagrán que pronto después después de Santa Rosas pasamos a retaruleo adelante por favor Aura Solís de Santa Rosa sí compañero muy buenos días aquí estamos en el campamento de Mulía Santa Rosa más de unos 600 a 500 compañeros aquí en este momento muy bien ahora en cuántos puntos ustedes salieron a arriba Santa Rosa arriba Santa Rosa aquí en cuántos puntos de Santa Rosa estamos nosotros en el punto del campamento y están los compañeros en el boquerón de Santa Rosa y hay alguna presencia de otras organizaciones también en estas acciones o solamente son comunidades organizadas muy bien muchísimas gracias ahora Solís informando por este rotativo informativo nueve a denominado por los por la juventud multinacional del movimiento coreca muchas gracias ahora Solís desde Santa Rosa vamos a pasar el micrófono y las cámaras en vivo hacia el departamento surreño costeño de retaluleo Azucena Villagran por favor active su micrófono estamos viendo imágenes en vivo del lugar donde está cuéntenos qué es lo que ocurre allí por favor Azucena buenos días pues nos encontramos en el kilómetro 190 carretera a Acuatepeque la interamericana pues acá todo se está llevando con normalidad vemos como trescientos seiscientos manifestantes en estas horas pues es el sistema el que nos obliga a tomar estas medidas ya que estamos viviendo bajo un sistema corrupto fallido un sistema de de corrupción entonces nosotros estamos acá planteando estado plurinacional estamos planteando asamblea constituyente popular y plurinacional en estas horas de las mañanas pues se está llevando todo con normalidad muchísimas gracias Azucena reiteréme en cuántos puntos están saliendo hoy nueve de agosto día internacional de los pueblos a protestar ahí en retaruleo en cuántos puntos a nivel departamental pues acá estamos en la entrada de la cintal y está otro grupo en el zarco también en el se llama el puente castillo armas muy bien muchísimas gracias Azucena Villagrán informando desde el departamento costeño del retaruleo para este rotativo informativo para el plurinacional nueve a así es como lo denominaron la juventud plurinacional del movimiento codeca vamos a pasar al departamento de al departamento de Jutiapa Jeremia Ramírez active compañero juvenal adelante adelante quien es Jacqueline también de aquí de la cintal lo siento lo que pasa que no pude ingresar desde mi teléfono pero ya estoy desde otro teléfono de un compañero adelante te escuchamos si gracias también hacemos mención de los jóvenes que también están en esta participación verdad y del otro movimiento que es MRRP que también está acompañándonos por el momento como decía compañera Zayda pues todo está bien todo está con tranquilidad hay un aproximado de 600 a 700 personas acá muy bien usted en qué punto está estimada este Villagrán en la entrada del municipio de la cintal muy bien muchísimas gracias sí efectivamente esta acción del informativo también estamos haciéndolo claro con jóvenes es imposible hacerlo también digamos con generaciones o con con mi generación porque todavía nos resistimos muchas veces a la pantalla muchas gracias muchas gracias por esta información desde Retaruleo estimada Villagrán ahora vamos a ir como indicábamos con el departamento de Totonicapán por favor active su cámara José Ick active su cámara José Ick y su micrófono a ver vamos a ver José Ick está por ahí muy bien adelante José José Ick active su micrófono buenos días compañeros aquí nos encontramos en la morería yo estoy aquí en la morería tenemos ya cerrado el paso aquí en morería por supuesto estamos con este de la renuncia del presidente la renuncia de Porras entre eso queremos un presidente y se exige un presidente transitorio que es mismo o no llame a la asamblea plurinacional entonces ese es el el cómo se llama esa es la pantalla que está aquí en morería estamos concentrados también cuatro caminos está cómo se llama cerrado allá tenemos audio aquí en morería eso es lo que es el cielo que tenemos aquí en morería eso es lo que se vive aquí en muchas gracias José Ick entonces Totonicapán tiene dos puntos de tapa de caminos hoy 9 de agosto usted estimado seguidor estará viendo que los que están reportando la noticia son los que están en la acción es importante que usted y quiero mencionarlo porque no quiero dejar pasar la oportunidad no son digamos periodistas comunicadores que van de otro lugar para informar lo que está ocurriendo allí sino son los mismos actores que están ejerciendo su rol de comunicador de periodista y trasladando la información en vivo sin mayor diseño sin mayor edición lo que está ocurriendo en el lugar esto es una de las particularidades digamos de estos procesos de pueblos movilizados exigiendo cambios estructurales ojalá que este tipo de cambios también se vayan dando en las lógicas de comunicación que ya no sean periodistas digamos prensa que está importantísimo que ingresen pero lo que quiero decir es que el periodista el comunicador tiene que tomar posición eso es importantísimo y no necesitamos hacer grandes argumentaciones teóricas del periodista situado nosotros estamos en una situación de subalternidad una situación de excluidos por lo tanto tenemos que tomar posición situación y hablar en primera persona incluso en ese sentido felicito a los comunicadores y a los comunicadores que están ejerciendo defensoría de derechos y comunicación desde sus territorios vamos a ir con Jeremías habíamos indicado desde el departamento de Jutiapa y también se prepara por favor Rachel desde Zacapa pero vamos a ir a perdón de progreso vamos a ir por favor con Jeremías Jeremías Ramírez desde departamento de Jutiapa cuéntenos qué es lo que ocurre allí Jeremías muy buenos días compañeros presenciando el paro de la coordinación del departamento de Jutiapa pues hasta el momento pues el conteo que tenemos es aproximadamente 800 personas presentes en el lugar hasta el momento pues todo se torna tranquilo muy bien nacional civil acá en el lugar voy a enfocar la cámara para que adelante en el departamento de Jutiapa adelante adelante hay cinco de las rutas y el salvador el ingreso también en aquí y el día o ingreso al apartamento de Jeremías no tenemos no tenemos audio contigo activa por favor su cámara y muestra no se lo está ocurriendo allí el lugar de Santa Rosa que se está bloqueando hasta este momento son tres que están bloqueados los grupos de salvador y ruta a la ciudad capital muy bien Jeremías Ramírez informando desde Jutiapa nos indican que son tres puntos bloqueados en ese departamento muchas gracias muchas gracias estimado Jeremías ahora juegues tranquilo y pues esperamos que el acto de la hora me voy a dirigir también no tenemos no tenemos buen audio con Jeremías y tampoco tenemos buena conexión de imágenes vamos a pasar con Rachel hasta el departamento de El Progreso por favor Rachel active su cámara y muéstrenos lo que ocurre allí Lea Ramírez también está allí ojalá que Lea tenga mejor suerte en la colección compañeros perdón no sé si muy buenos días a todos nos encontramos hoy aquí en el rancho kilómetro 82 de ruta de la tarde nos encontramos acá aproximadamente más de 150 personas de los departamentos Progreso y también de Zacapa acá nos encontramos nos unimos los departamentos los dos departamentos para exigir verdad lo que no para exigir justicia para para ya entrar en lo mismo y exigimos un estado plurinacional entonces hoy nos encontramos acá estos dos departamentos apoyando el paro plurinacional muchísimas gracias este Rachel desde Progreso y Zacapa se juntaron y cuántos puntos solamente existen un punto de bloqueo entre esos dos departamentos de estos dos departamentos sí solo estamos ubicados acá en el rancho muy bien el rancho entonces completamente bloqueado tapado y obviamente es la ruta internacional interamericana que está allí teniendo digamos la expresión de la molestia de la población que por cierto no deberíamos llegar a esa situación pero las personas que están en las calles no ven otro camino que este el último recurso de tomar caminos para hacer escuchar sus propuestas y sus demandas vamos a pasar en este momento con a ver qué departamento que tenemos en la sala que todavía no pasó vamos a ir con con pero cuéntenos qué es lo que está ocurriendo a ese alrededor en Guatemala muy buenos días un cordial saludo a todos los que nos están viendo pues nos encontramos en las trampas como departamento de Quiché pues estamos reunidos los compañeros y compañeras de los siguientes municipios de los departamento de Quiché aproximadamente recientes de 400 personas donde estamos con diferentes puntos de peticiones tanto las renuncias y también pedimos y queremos una asamblea constituyente popular y plurinacional así es como se está observando el departamento de Quiché presentes en la lucha la juventud plurinacional niñez pues podemos observar a las personas mujeres mayas y chiles también presentes en la lucha de los pueblos originarios aquí de este lado pues estamos tenemos tapada la carretera interamericana en donde se puede observar la diversidad de personas tanto como juventud mujeres hombres reunidos aquí de este lado podemos observar jóvenes que están presentes en la lucha por supuesto estamos aquí compañeros y compañeras muchísimas gracias el de Aguaré desde las trampas gozando lo que está ocurriendo allí totalmente paralizado también el tráfico allí como decimos estamos mucho por las personas que están moviéndose de un lugar a otro es el último recurso que encuentran estos sectores que están fastidiados molestos con el gobierno actual y con el sistema del estado ejuliente que ellos llaman que no vamos a ir a Jutiapa con Lea Ramírez Lea por qué punto estás por favor activa tu cámara y podamos ver lo que está ocurriendo allí el resto puede poner sus cámaras abrir sus cámaras y por lo menos unos instantes antes de cerrar este despacho para la audiencia en simultáneo lo que está ocurriendo en el resto de los departamentos Mario Maribel Guadalupe incluso la compañera diputada Vicenta puede activar su cámara para ver lo que está ocurriendo allí vamos Lea por favor el micrófono es suyo Maribel desde una banda dedicada al país Maribel desde el departamento de de Jutiapa Maribel no tiene no tiene muy buen muy audio vamos a darle unos minutitos a la diputada Vicenta Jerónimo para que pueda saludar también a los a la audiencia que está en este momento movilizado compañera Vicenta muy buenos días por favor active su cámara y un saludo este para usted y obviamente también exprese por favor algún mensaje el saludo que corresponda a la a las personas que están hoy movilizándose juntamente con usted en diferentes puntos del país adelante por favor Vicenta Jerónimo bien gracias en este momento pues un saludo a todos los que están en este momento en la actividad en esta para plurinacional yo saludo porque estamos en esta para plurinacional acompaña la lucha de los pueblos en este momento aquí en la capital en Aguilar Batras pues estamos también exigiendo verdad la red corrupto criminal que ha estado saqueando también eso de los pueblos de nuestro país con los empresarios y también se pide denuncia de la consuelo por los verdad por su conflicto entre la corrupción y como pueblos también a través de que han cometido estos gobiernos en nuestro país pues hoy el pueblo lo toca el pueblo y exigimos también un gobierno transitorio para que convoca a una asamblea constituyente los originarios desde los territorios tenemos más de 500 años de haber en la marginación en la discriminación el racismo por este estado criollo entonces hoy los pueblos estamos en la calle exigiendo los derechos también exigiendo la renuncia de este presidente que es un presidente fue puesto por un grupo y fue puesto por el fraude electoral no es la voluntad de los pueblos hoy el pueblo se ha despertado y estamos a nivel nacional pues exigiendo estos derechos de igual manera decimos basta ya con la corrupción basta ya la impunidad también exigimos a nivel nacional la nacionalización de los servicios públicos los bienes comunes porque sabemos muy bien que hay mucha resistencia desde los territorios y a través de la resistencia de los pueblos y han sido persiguidos criminalizados asesinados y encarcelados y todo eso es fruto de esta corrupción que tienen en estos gobiernos que solo defienda intereses a empresarios y no intereses a los pueblos pues hoy el pueblo está en la calle exigiendo esa renuncia también hoy está en la calle pidiendo que haya un gobierno transitorio para que convoca un proceso de asamblea también el pueblo está con su propuesta de construir un estado plurinacional para el buen vivir de todos los pueblos muchas gracias muchas gracias estimada vicenda jerónimo diputada por el mlp hoy haciendo acción de protesta junto a sus electores allí en la ciudad de guatemala lea ramírez por favor lea ramírez active su micrófono y muéstrenos lo que está ocurriendo allí indíquenos qué es lo que ocurre allí y con usted vamos a ir cerrando esta rotativa informativa paro plurinacional 9a así como con este hashtag lo denominaron los jóvenes plurinacionales del movimiento por favor adelante lea ramírez son las 8 y un minuto para ir cerrando hemos empezado hace 50 minutos vamos a ir cerrando este rotativo por favor adelante lea sí muy buenos días pues como pueden ver aquí estamos en el punto del departamento de Jutiapa pues en el boquerón lo que se llama el boquerón y se pueden dar cuenta aquí está presente la juventud de Jutiapa de las diferentes comunidades que se tomaron el tiempo de asistir aquí a este paro plurinacional ya que ellos están cansados si lamentablemente por la parte de Jutiapa no tenemos buena señal no tenemos lamentablemente muy buena señal en el departamento de Jutiapa estimadas y estimados seguidores esto ha sido el despacho que hemos preparado sobre la rueda tenemos que indicar porque nosotros como ustedes se han dado cuenta estuvimos transmitiendo desde las 6 de la mañana desde un punto de bloqueo de acción aquí en Guatemala y pues quisimos mostrarles a usted en simultáneo en una sola ventana lo que está ocurriendo en el país no han pasado no han presentado todos los puntos de la acción de la protesta en este momento esperemos que a las 9 haya más imágenes haya más información de especialmente del resto de los departamentos no está la información de Huobetenango tenemos información que son 3 puntos los que están tapando en Huobetenango no tenemos información del departamento de otro departamento que no ha pasado de Jalapa no ha pasado Jalapa otro departamento que no ha pasado es Xuchitepec que se ha pasado y esperemos esperemos que el resto de los departamentos asumen a este rotativo a las 9 de la mañana 9 de la mañana en una hora exactamente vamos a volver con esta información muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra misión es seguir moviendo estos contenidos pero sobre todo también usted ejercer su derecho a la protesta no estamos bien en el país tenemos que ponernos de acuerdo y los gobernantes los gobernantes y eso lo digo yo como defensor internacional de derechos están en la obligación jurídica de resolver estas demandas el silencio no es ninguna solución el silencio lo que muchas veces hace es ahondar más la conflictividad la molestia de la población hay un Alejandro Rodríguez que ingresó no sé de dónde es si Alejandro si logras terminar porque estamos a punto de cerrar el informativo si logras Alejandro por favor de qué departamento active su micrófono y su cámara y con usted cerramos Santa Rosa me indican Alejandro de Santa Rosa pues no logramos no logramos conectar con Alejandro muchísimas gracias a las nueve volvemos entonces con usted estimadas y estimados seguidores para continuar informando de lo que está ocurriendo en los diferentes puntos de bloqueo que por cierto dicen que son cerca de cuarenta puntos de bloqueo y no solo es Codec el que está saliendo también ayer veíamos que las autoridades de las autoridades ancestrales iban a salir por la parte de Palín hay otras organizaciones que están junto a las comunidades en resistencia que están también saliendo hoy entonces en esto con esto cerramos este informativo sobre el paro plurinacional 9A en este caso rotativo organizado por la juventud plurinacional de Guatemala muchísimas gracias nos veremos próximamente